Este es el demandado, Tomás Antonio Jotti, quien aduce no ser responsable de dicho accidente. Luego de la pausa desarrollamos este caso. Que yo mientras estaba trabajando con los chicos no podía armar la función, de él era esa y me la armó mal. Ya en una oportunidad ya también había habido algo parecido, pero esto fue más grave, o sea, es como que me permite acá... Después quiero primero escucharlo a él y después usted va a mostrar qué pasó. Bueno, la responsabilidad es de él y yo creo que lavarse las manos así, porque sí, si estamos trabajando juntos, no corresponde. Después no quiso trabajar más conmigo, o sea, es como que fui deduciendo un montón de cosas que me llega a la conclusión de que fue hecho a propósito, a drede, o sea, no por un descuido común. ¿Usted siente que fue responsable del accidente? Bueno, hay dos problemas. Él está diciendo que yo era encargado de armar la escalera como si fuera el cadete del espectáculo y en realidad él dijo, por otro lado, que estamos trabajando juntos. Soy artista como él, soy mago. Por eso. Y entonces era una sociedad. ¿Eran socios? Éramos socios, sí. ¿Ustedes dos y alguien más? No, no, no. ¿Ustedes dos solos? ¿La sociedad consistía en qué? Y en que yo soy mago, él es payaso, era un buen complemento de yo presentarlo a él para que haga un ratito de comicidad, yo hacer mi magia, hacer su acrobacia. Él tiene facilidad para trabajar con canciones y juegos para los chicos. Entonces era un buen complemento para entre dos personas para poder salir de gira. Una cosa reducida, chiquita, pero una variedad de cosas. ¿Y en qué lugares actuaban? Bueno, durante todo el año actuábamos en clubes, en sociedades de fomento, en escuelas. Animábamos algunos cumpleaños de vez en cuando. Pero este problema sucedió en la temporada en la Costa Atlántica. ¿En la temporada de verano del año anterior? Sí, sí, en el siglo anterior, en el 96, en Santa Teresita. ¿Dónde actuaban? Bueno, ahí estábamos actuando en una salita, que era una salita, era un café con ser que a la noche funcionaba como pub. Pero a las 21 y 30 tenía un espectáculo para que los padres llevaran a los chicos y comieran unos panchos. Y a la noche, después a la una de la mañana, habían cómicos y músicos. ¿Y este episodio que él narra, usted siente que fue responsable o no? No, dos cosas. Primero, me llama la atención que diga, él era encargado de armar la escalera. Yo se la armaba por... No, yo no podía. Las dos cosas, si estoy con los chicos trabajando, no puedo armar la escalera. Un actor, cuando sale de escena, le prepara la historia al otro, cuando el otro tiene que salir... Está claro, está claro. Entonces yo, este... ¿Usted lo ayudaba a él? Yo lo ayudaba, yo preparaba mis elementos y a la vez le preparaba, le armaba a él la escalera. Pero esa no era únicamente mi tarea, era un complemento que yo hacía como compañero. Está claro. Y lo habíamos dicho en la sociedad. Ya tu vida, pero de repente lo mío era... Un momentito, aquí... Había una escalera. Además, si yo lo hubiera contratado, si yo produzco un espectáculo y lo contrato y tiro un accidente, me cabe alguna responsabilidad. Pero salimos a trabajar juntos y me parece que yo sea responsable. Pensé que éramos amigos. Y que me demanden realmente por un accidente, somos compañeros. ¿Usted se siente que fue responsable de la acción? No, para nada. ¿Usted no hizo nada mal? Yo se la armé como siempre. Bueno, ahora vamos a ver ese punto. ¿Tenemos una foto del show que hacían ustedes? ¿Qué es la foto? Bueno, sí, sí. Esto es lo que yo hago habitualmente. En otra escalera porque esos fueron los comienzos, pero de repente es una escalera desarmable porque así grande no... En el colectivo no me permitía, entonces lo hicimos desarmable, con bulones. Ajá. Ahí está, con la foto suyo trabajando. Claro, y cuando yo me caí, me caí de arriba, cuando hay una foto ahí que estoy de arriba. ¿De esta? Correcto, de ahí arriba me caí. Ajá. Aquí no está la escalera, pero hay algunas fotos más con partes del espectáculo. Distintos lugares, o sea... Bueno, ¿y qué es lo que usted siente que hizo mal él? ¿Qué es lo que usted piensa que hizo mal él? El armado de la escalera. El armado de la escalera, porque últimamente no estaba prestando atención. A ver, me explica. ¿Usted pide la escalera para pegarla mejor? Me permite, me permite. O sea, no lo voy a poder hacer en plenitud porque, o sea, el problema de él suscitó en que me rompió todo. Yo tengo rotura de venisco, tengo distensión de tendón. Me rompí. Y bueno, vos no, cuando me caí, pero de repente fue adrede. O sea, ahora explico el por qué pienso yo que es adrede. El trabajo de la pantomima de mí mismo, o sea, de acrobacia, es como que los chicos me iban explicando cómo subir a la escalera. Que yo venía, o sea, y me iba sacando la ropa a medida que, como para hacer un salto mortal desde arriba. Entonces yo iba subiendo, me explicaban los chicos, subía de un lado, del otro. Y en un momento dado, una oportunidad, yo estoy acá arriba, ¿no es cierto? Tiene una base, no sé si ahí en la foto se puede apreciar. Sí, sí, acá se ve muy bien. Y parado acá, es como que voy a hacer el salto y me saco el chaleco. Después me voy sacando los pantalones. Quedo con un... mi sol es como para hacer un salto mortal, ¿no es cierto? Sí. Pero en esa oportunidad, los bulones, ya cuando subí, yo ya noté que estaba... ya temblaba. Pero yo no puedo cortar y decir, esperen chicos que voy a ajustar, porque eso ya tendría que haber venido desde atrás. ¿No es cierto? O sea, ya tendría que haber venido preparado. Pero... él alude de que no es culpa de él. En un momento dado, yo pensé, lo pensé. Dije, no, bueno, fue cosa de trabajo. Pero no, no... Después fueron sucediendo cosas que me dio a entender de que no. ¿Son como si fueran esos bulones de ese guerrito que tienen en la punta tuerca? No, no, es un poco más grande. Pero ese tipo, ¿es? Sí, 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 ese tipo. Sería un peldaño que está sostenido con una tuerca en la punta. Correcto, correcto. ¿Y eso es la tarea de él, ajustarlo, o es la tarea suya, ajustarlo? La tarea de él era armarlo. ¿Armar las dos? Claro, porque mientras él... ¿Armar también los escalones y los peldaños? Claro, el espectáculo consistía en que él presentaba, hacía sus trucos de magia, hacía globología, y me presentaba a mí. Cuando yo estaba jugando con los chicos, él se ocupaba de guardar los animales, los elementos de él, ¿no es cierto?, cuidar los elementos de él, y armarme la escalera a mí, cosa de que él me traía la escalera, uy, tenés que hacer tal cosa. ¿Me explico? Y yo cuando ya estaba trabajando, o sea, no, 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 puedo parar como para decirlo, uy, esperen, chico, que voy a ajustar. Pero ajustar la tuerca de los peldaños, ¿era una parte de la tarea de él o una tarea suya? No, 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 era una... Si yo trabajo solo, bueno, yo me la rebusco como para hacerlo, pero desde que empezamos a trabajar, nos habíamos puesto de acuerdo en que, bueno, mientras yo estoy con los chicos, me armás la escalera, si hacemos rápido y le damos para adelante. Siempre fue así, o sea, es como que desde el principio que empezamos a trabajar, trabajamos de esa manera. O sea, no porque sea mi cadete, no, no, perdón, es un artista igual que yo, pero es como que cada uno colaboraba con el otro. Mientras hago relaciones públicas, barrer el escenario, mientras hago esto, esto, mientras voy a comprar cigarrillos, poner las luces, entonces yo ponía las luces, barrer el escenario, vendía las entradas, hacía todas las tareas y además la escalera. Pero bueno, eso es aparte, eso es aparte. Y es otra discusión. Es otra discusión. Pero la escalera se cayó, ¿por qué se soltaron las tuercas? Claro, a medida que uno va subiendo, por eso, que estoy moviéndome y que los chicos van viendo cómo es el juego, o sea, me van explicando cómo subir la escalera, es el jueguito con los chicos, o sea, como que quiero subir de acá, ellos me explican cómo subir, pero este movimiento de un lado para otro, si las tuercas no están bien ajustadas, es como que se van desajustando, se van moviendo. Y en un momento dado, cuando yo estaba arriba de todo, es como que una cedió y me viene en banda, o sea, y caí mal. O sea, en la posición en que caí, me hice la rotura de meñisco y la extensión de tendones. O sea, otra... Hace un año, antes yo lo venía haciendo con anterioridad, ¿no es cierto? Pero un año que estuvimos trabajando juntos, ¿no es cierto? Creo que no, 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 no puede haber... Es una rutina ya muy preparada. Está bien, pero el problema es... Está contento que se haya caído usted. El problema es si la caída suya obedece a una negligencia, a una falta de él. Sí. Ese es el punto. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que... Yo siempre le decía que es un trabajo de concentración. Yo, por ejemplo, estoy haciendo magia y puedo, lo que se llama en la parte electoral, morcillar. Agregar cosas, decir, estirar, embromar con alguna situación del momento. Puedo hacerlo porque se da para eso. Un trabajo de alto riesgo, no. Él tenía que estar más... Siempre, se lo dije varias veces, tenía que estar mucho más concentrado. Porque por ahí se engolosinaba con que el número era cómico, la gente se reía, y entonces agregaba cositas. Y eso es un número que hay que hacerlo ensayado. Y yo te dije varias veces... Con un año y pico, no sigas agregando, porque lo que tenés ensayado está perfecto, pero cuando le agregas cosas, no están ensayadas y corres riego. No, pero yo no agregue nada. Era una persona distraída, y para mí se cayó por distraído. Y no sé qué tiene que ver las tuercas flojas, porque a lo sumo se podía haber movido la escalera, pero no caerse un par de escalones. Para mí estaban rotos, qué sé yo. O estaba distraído o estaban rotos, no sé. Tienes que al estar flojos, el movimiento de arriba es otro. Entonces... No es que se llegaron a separar. No es que se llegaron a separar las partes. No, no, no se llegaron a separar. Se movía más. Pero si está flojo, el movimiento es otro, ¿no es? Se movió más. Esto está firme. Si a usted le afloja las tuercas, va a estar más el clenque. Al estar arriba, haciendo equilibrio, moviéndome, es como que se mueve más la escalera. Y eso, o sea, si... Yo no digo que sea mi cadete, pero de repente es como que él está haciendo el trabajo. O sea, esa es la función que él cumplió desde que empezamos a trabajar juntos. Bueno, muy bien. ¿Reconocés que te gustó el riesgo de estar ahí arriba y que se mueva la escalera y empezaste a improvisar también? Eso no, agregalo. No, no, no. Pero si el trabajo para los chicos, a los chicos les gusta, yo estoy contento. Pero el moverse de más te gustó y empezaste a moverte porque agregaste muchas cosas hasta que te caíes. Me gustó que los chicos la pasaran bien, porque no me gustó cuando me caí. ¿Qué te pasa? La pasaron bien igual los chicos. Sí, sí. Se rieron. Fue el día que más pasaron la gorra. Pensaba que era... Trabajamos a la gorra y fue el día... Cuando un espectáculo sale bien, se recauda más gorra. Cuando un espectáculo sale mal, no se recauda tanto. Ese día se recaudó bien y además la gente que no se dio cuenta de golpe. O sea, él se rompió la pierna, pero el espectáculo terminó como siempre porque la hinchazón, la inflamación le vino a la noche. Pero la gente no se dio cuenta. ¿Perdón, la conclusión tuya qué? ¿Que me vuelva a caer de nuevo? ¿Te gustó? No, no, no. No sé lo que está queriendo decir. No, lo que está explicando él es que en realidad la responsabilidad del accidente fue más bien suya, más que en la escalera, porque usted insistió demasiado. No, no insistí demasiado. Bueno, ese es el punto de vista de él. Bueno, acá lo que discutimos es otra historia. Es si él es responsable ante usted de los daños por el accidente. Yo lo hago responsable por conjeturas que fui haciendo después. Bueno, por eso, perdón. Conjeturas, me parece que... O sea, porque si de repente dice, no, yo después me entero de que él estaba incómodo porque trabajaba de tal forma, porque él hacía más cosas, porque esto, porque lo otro, porque yo hice lo otro. Entonces uno llega a la conclusión y dice, este me lo hizo a propósito, yo no lo aburro más con él. Bueno, por eso, vamos a... Ahora, yo lo escuché muy claramente, pero... ¿Fui claro? Totalmente claro. Ahora usted me va a escuchar a mí. Sí. El problema es que las conjeturas suyas no alcanzan para mostrar dos puntos que la ley requiere para que él fuera responsable. El primer punto es que realmente el responsable, el deudor de la obligación fuera él. Deberíamos establecer muy claramente, y eso no está establecido, usted no acepta que a veces armaban juntos la escalera y que en todo caso él lo ayudaba a usted como una especie de favor que le hacía, pero no está claro que él fuera el deudor de la obligación de armar la escalera. Y el segundo punto, y este es el más importante, no está claro, no hay una conexión entre la acción, supuesta acción de él, de no apretar los bulones y su caída. No estamos seguros si la acción de él es la causa de su caída. Más bien parece que su caída fue un caso fortuito, digamos, usted se subió y así como se cayó, en otras ocasiones su habilidad física le hubiera podido permitir que usted se sostenga y no se caiga, porque muchas veces se bamboleó y no se cayó. Y yo le voy a leer ahora el artículo del Código Civil que establece justamente que en estos casos, aunque él fuera el deudor de la obligación, igual no sería responsable. El artículo 513 del Código Civil establece que el deudor no será responsable de los daños cuando estos resultaren de casos fortuitos. Entonces, a mí me parece que los elementos que tenemos no permiten afirmar que hay una responsabilidad del señor en su accidente y por eso rechazo su demanda y el caso queda cerrado. Muchas gracias, se pueden retirar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.